¿Quienes que quieres compartir contigo un rato? No te contigo porque se me acaba la noche No te demoras, sé que quieres, se te nota Al hablar de a ti, a mí no puede ganarte No te mantienes, no te mantienes, ok? Ah, eh, 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 con tu papé Nosotros, jaja Sé que quieres, se te nota al hablar de la niña que no puede cañar La mujer de la pista, con esta chica de la rica con el espíritu así como la de marita esta que visita, no es que se recita ella rica como se pinta, ella dice que sabe si sabe dinero, sabe si sabe como me imagino, sabe me la voy a comer ella dice que esta papá me lo dice, me dan a muchísimas niñas me imagino, nos vamos a comer Si tu mujer es la verdad que es tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente que te pone timida de la que la gente, disimulando que hace mucho que me gusta y evidente Olvídate de lo que tus amigas tienen ya tus palabras no son sus siguientes porque te demoras, porque te detienes ya sé, sé que quieres se te nota al hablar de la niña no lo pueden cañar ae, 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 ae ae, 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 ae con el café sé que quieres se te nota al hablar de la niña no lo pueden cañar Que le flota, cantando que sube la gota Donde está mi canta, que parece alborota Toma la púmina, se pone que es loca Loca, a mi miro la luz y su ropa Me gusta como ella se pita Se hace la vida civil y después se anotí En la disco, bueno, caro, en cualquier lugar Lo encuentro, te comparte y también aventura No lo quítala, yo sé que a ella la va a mirar Llevarme la capacidad, yo sé que es liberal En el que soy moral, con su ploma, con una fulebra Con una fula becquial Sé que quieres Se te coja Al hablar de la tira, me lo pueden engañar Trabajando por las mejores Meli en Alma Secreta Con el tubo de Texas Y un poco más Y un poco más Llevarme la capacidad Like me Eby Productions Gracias.